María Ángela dice que había más niñas privadas de su libertad en donde la llevaron. En el lugar que María Ángela, de 16 años, que desapareció del paradero de Indios Verdes y que fue encontrada tres días después en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, había otras personas privadas de la libertad, según declaraciones de la menor. La adolescente dijo a miembros de la corporación que luego se la llevaron por la fuerza cuando estaba fuera de los baños de Indios Verdes, donde esperaba a su madre. La mantuvieron incomunicada en un lugar del que desconoce su ubicación. Por ahora, las autoridades investigan la ruta que tomaron los presuntos secuestradores de María Ángela, lo anterior a través de cámaras de vigilancia del gobierno local y particulares de vecinos. Las autoridades mencionaron que los primeros en responder fueron mujeres policías de tránsito municipal, quienes encontraron a la menor desnuda envuelta en una bolsa de plástico. Posteriormente, la menor fue trasladada a la Ciudad de México, donde vive con su familia.